A ver, la gente va a la pica que delante. Sí, prefiero que... Aquí hay asientos aún. Aquí hay hueco. Ya lo acabemos en la prensa. Te tendrías que poner donde estás. Es que además yo soy el grano. Vale. Bueno, voy a enseñar. Voy contando el tiempo. Voy contando el tiempo. Si no, me vas dando pataditas. Dios, que para mí no es tiempo. No, no, es David que nos matará. Hoy no está cayendo por todos los lados, ¿eh, David? No, no, pobrecito. Yo soy el que me enrollo. Vale, a ver. Muy simple. Vamos a hacer tres cosas muy tontas, muy sencillas, que podéis hacer en casa. A lo mejor cambiando algunos detalles, como en todo. Pero podéis hacerlo en casa. Todo esto, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un bombón con aceite de oliva. A mí me encanta chocolate blanco, aceite de oliva. Esa combinación la descubrí hace muchos años, confíesme. Un macarón de aceite de oliva y chocolate blanco y un rozo de oliva. Y dices, ¿cómo? Es comerlo y es para llorar. ¿Qué vamos a hacer también? Vamos a hacer una panacota de coco. Yo la hago, lo que hago es una reducción. Le pongo panacota de coco con frutos del bosque, con frambuesa. Lo que hago es muy simple. Vinagre con frutos del bosque. ¿Alguien lo ha probado alguna vez? Sí, ¿no? Sí. Típico, ¿no? El vinagre... Con las tres. Sí. Muy típico. Pero que sepa vinagre. No que sepa azúcar y notamos... No, no. Que sepa vinagre bien. Es maravilloso. Y para endulzar, ¿vale? No tenemos fuego aquí. Pues voy a dar la receta porque lo descubrí gracias a estos maravillosos vinagres. Lo reduces. Dos tercios era, ¿no? Reducir dos tercios. Dos tercios. A ver si voy a cagarla. Yo siempre lo digo, pero te tengo aquí. Te tengo la densidad que quieras. No, digo por sabor. Por una cuestión de sabor. Bueno, sí, concentración, claro. Dos tercios. Y tenemos el sirope idóneo para la panacota. No tenemos fuego. Bueno, es muy simple. Es reducir todo. ¿Quién no ha hecho una reducción alguna de vinagre? Bueno, quien se dedique a la cocina o quien le gusta la cocina. ¿Quién la ha hecho? ¿Solo una persona ha hecho una reducción de vinagre? Bueno, al que le guste la cocina, ¿no? Pues igual es coger el vinagre para tonto. Pues de verdad es muy sencillo. Se pone el vinagre en un cazo, reducimos, reducimos, reducimos hasta que obtenemos dos tercios. Es decir, hemos reducido dos tercios. Aparte ya desaparece, sobre todo cuando se enfría, ha desaparecido completamente el olor al vinagre. Que igualmente, los habéis oído los vinagres, es difícil con una gotita que hayáis probado. Pero los vinagres normalmente, cuando los abres y los hueles, te da un chuto. Yo he hecho la broma, yo soy un cabrón. Y como jefe de cocina, pues he hecho muchas bromas, ¿vale? Entre ellas es, ¿qué te parece esta salsa? Huele bien. Y era vinagre y la gente me da algo, ¿no? Estos vinagres no. Estos vinagres los hueles fuerte y es una maravilla. No me paga, ¿eh? De verdad que no me paga. Es que da gusto. Si algo es bueno, hay que promocionarlo, punto. Entonces, una panacota con... ¿Queréis apuntaros a la receta? Sí. ¿Sí? Vale. Tiene 500 gramos de leche de coco. Quien dice leche de coco, dice leche de cualquier vegetal, ¿vale? Se coja leche de avena, leche de almendra, leche de arroz, leche de... ¿Tenéis todas libretas? Sí. Porque si no hay un montón. Igual. ¿Sí? Vale, ¿apuntáis? ¿Sí? 500 gramos de una leche vegetal. Vale. Tres. Este producto es un poco más complejo, pero si queréis hacer una panacota vegana. El brutal es la IOTA. Hoy en día se puede encontrar muy fácilmente en páginas web, en tiendas de productos veganos, digo, productos de cocina. IOTA. No es un insulto, es un verificante. ¿Sí? I-O-T-A. No, I-O-T-A. IOTA. Es un carra... Lo que vemos como carragenato los ingredientes. Nunca me acuerdo si el Agar es E406 y carragenato es E407 o al revés. Es un tipo de carragenato. ¿Qué es? ¿Qué hace? Verifica. Y da mucha elasticidad. Yo recuerdo en el Bon York, en Palma, de Mallorca, subir, hacíamos los poses abajo, la gente, los camareros subían con la panacota y hacía así. Bailaba, era una maravilla, ¿no? Lo he dicho. Líquido, 500 gramos de leche vegetal. 3-4 gramos, dependiendo de la consistencia que queramos, de IOTA. Lo podéis encontrar online, ¿eh? De verdad os lo digo. Siempre digo lo mismo. Hoy en día, gracias a Internet, es todo fácil. Amazon, que ya está la tarjeta desgraciadamente puesta automáticamente, ¿vale? Es comprar, comprar, comprar y comprar. IOTA. Punto. El Agar también se puede, pero no queda tan elástico. Rizar el rizo, pues como puedo rizar yo, como puede rizar alguien que le guste mucho la cocina. Y tenemos 150 gramos, o si queréis reducir un poco, por una cuestión de si no queréis tan dulce, de, por mí, cualquier vinagre, cualquiera de los tres. Aunque este lo voy a probar hoy. Qué alegría haberlo visto. ¿Cuántas? Aquí está, ¿eh? Aquí se queda, ¿eh? Muy afortunado, de verdad. Acabo de subir de memoria. Bueno, de cualquiera, yo siempre digo lo mismo. Al igual que os digo con las leches vegetales, igual, pues igual con los vinagres. Os vais a Cote Inglés o a cualquier supermercado, o a cualquier supermercado donde vendan, o tienda donde vendan los vinagres a gustos, forum, y los compráis. Y probáis, ¿vale? ¿Con qué os servimos? Con frutos del bosque. Yo os serviría con frutos del bosque más ácidos. Frambuesas. Fereza, que dices, es dulce, pero más dulce es el arándano. La mora. Una mora realmente es dulce. Creo que consumimos moras de muy mala calidad y no son dulces, son ácidas malas. Igual que la frambuesa, casi diría yo, ¿eh? Pero si tiro hacia un fruto del bosque, tiraría un fruto del bosque ácido, ¿vale? ¿Qué hacemos? Mezclamos un... Yo siempre hago una cosa. Mezclo una cuchara de vinagre por una cajita, que son unos 125 gramos de... Si no recuerdo mal, de frambuesas, pues son 125, sí, suele ser 125 gramos siempre, ¿vale? Lo dejo reposar toda la noche. Se ponen un poco tiernas, se ponen... Cojen un colcito de comidas más feo, pero cuando lo comes... Y si le queréis echar un poco de pimienta o de nuez moscada, lo dejáis marinar en nevera. Un poquito, ¿eh? Pimienta no pasa nada, pero nuez moscada, un poquito porque os puede arruinar todo. La verdad es que queda maravilloso, ¿vale? Eso es una receta. Nada, una vez verificamos el... Se enfría el líquido, que ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Decoramos con las frambuesas y listo. Tenemos un postre maravilloso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un sablé de chocolate, ¿vale? ¿Quién se ha apuntado a la receta? Lo vais a comer también, ¿vale? Pero tenemos, por una parte, 116 gramos de chocolate 70%. 116, ni uno más, ni un gramo más, ni un gramo menos. Tenemos eso, ¿qué vamos a hacer con el chocolate? Por otra parte, lo vamos a picar, o en trozos, o pulverizado. Si queremos pulverizar, ¿lo qué hacemos? Lo metemos en el congelador y lo trituramos que la tengo a mí, ¿vale? Si queréis. Porque si lo trituramos de golpe, así a temperatura ambiente, se va a fundir. Por otra parte, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar 116 gramos de margarina. Vuelvo a decir lo mismo, no hemos hablado de las margarinas. ¿La margarina es mala? ¿Es mala o no es mala? ¿Por qué es mala? No, 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 dame un argumento válido. ¿Por qué es mala margarina? ¿Qué es la margarina? ¿Por qué? No está buena, vale. Pero, vuelvo a decir lo mismo, ¿cuántas margarinas hay margarinas? Hay muchas. Calidades de aceites, etc. La margarina es mala, la margarina simplemente es una emulsión. De aceite y grasa con agua, ¿vale? Punto. Ya depende de la procedencia del aceite o de la grasa. Ya depende de cómo se ha tratado. Pero yo, si vais a una arbolistería, veis margarinas y no son malas. Es una emulsión de aceite y agua. ¿La mantequilla entonces es buena? ¿Por qué es buena? Porque se la come a la mía. Y cuando las cocinas, se quieman y se convierten en grasas trans. ¿Vale? Pero claro. ¿Cómo? No te escucho. Mantequilla de soja vegetal. ¿Sí? Margarina. La mantequilla vegetal es la margarina. No lo sé, no solo comprar. Yo soy de aceite, no de margarinas. Uso la margarina solo para la pasteuría. Mantequilla, no, pero la mantequilla es la soja. No lo he visto nunca. Yo es que soy de aceite y no de margarina. Se podría meter. Yo siempre recomiendo comprarlas en bolisterías. ¿Vale? ¿Por qué? Por una cuestión de que sabemos que estamos comiendo algo ecológico y más sano. O menos sano. Mejor dicho. No creo que sea tan dañino como puede ser la margarina industrial o la mantequilla. ¿Vale? Tenemos un concepto de que la mantequilla es buena. La mantequilla, igual que el azúcar, es veneno. ¿Vale? 116 gramos de margarina. ¿Qué vamos a hacer con la margarina? Vamos a mezclarla con 131 gramos. 130 gramos, ¿vale? No sé qué queréis. De azúcar. Diste 150 de margarina. 116 de margarina. 116 gramos de chocolate. Y también de... Vuelvo a empezar, ¿vale? ¿Habéis bebido vino o qué habéis bebido? Vino, vino. Vino, vino, vino. Vale. Empezamos. Cogemos el chocolate. 116 gramos, 115 gramos. Lo picamos o lo trituramos. Como queráis, ¿vale? Lo dejamos ahí. En un rincón. Que aquí lo tengo yo, ¿vale? En un rincón. Tengo chocolate. Encima buen chocolate. Chocolate barrona. Guanaja, especialmente. 70%. Lo queréis probar, pues no lo vais a probar. Bueno, tú sí. ¿Qué más? Tenemos el chocolate. Aquí lo tenemos en un rincón. Guardadito, ¿vale? Tenemos, por otra parte, ¿qué vamos a mezclar? Margarina, otra vez, ¿vale? 115, 116 gramos, 115, no os compliquéis, ¿vale? Yo he hecho la regla que he hecho, lo he llevado al límite. Y azúcar moreno, como el grupo que tanto me gusta. Igual. ¿Qué vamos a hacer? Mezclamos azúcar. Ah, sí, perdón. Esto es secreto. No, vamos. 130. 130 azúcar. Vale. Me preparo todo. Antes me voy a grabar las manos. Básico. Es más para hacer el paripi porque no vais a comer esto. Lo hago muy a menudo. No soporto tener las manos ni un poquito sucias. Tenemos azúcar, ¿vale? Margarina. Lo vamos a mezclar ahora. Aquí, en este bol, en este tupper, tenemos 125 de harina. Harina de trigo. Si quisiéramos una harina sin gluten, tenemos que multiplicar por 0,9. Yo normalmente son las, es el equivalente a una harina sin gluten que suelo usar, que es la Dose Farm, de, bueno, la Gluten Free, la básica, de la marca Dose Farm, que encima es ecológica. ¿Vale? Por, es decir, tenéis la receta que sea 100 gramos. Pues, en vez de 100 gramos de harina de trigo, ponéis 90. Ponéis menos. ¿Vale? Tengo 121 de azúcar. Tengo 4 gramos de bicarbonato. Todo el mundo tiene bicarbonato en casa. Me encuentro mal. Típico del padre que no... Pues, ya, con la hemilla en disección. Bicarbonato. Y 2 gramos de sal. Sal muy importante. Cuando probéis las galletitas, lo vais a ver. ¿Vale? Ponemos la margarina. Mucha harina de bicarbonato y sal, ¿no? Sí. Ah, perdón. Y cacao. 23 gramos de cacao. ¿23? 23, sí. ¿Cacao en polvo? Cacao en polvo, sí. Cacao. El cacao. No el cacao preparado para hacer la taza. ¿Vale? El valor, por ejemplo. No me he pagado a los, pero bueno. No, el valor es el que se encuentra monetariamente y encima tiene muy buen cacao. ¿Vale? El comido cacao. Pero recordad que no, lee los ingredientes, que no ponga azúcar, almidón y un 3% de cacao o algo así. No, cacao purrido. ¿Qué hacemos? Mezclamos el azúcar con la margarina. Tengo aquí vainilla. Esto es extracto de vainilla, ¿vale? Si queréis aromatizarlo con vainilla. Yo lo recomiendo. ¿Y vainilla cuánto sería? Choro, como 5 o 6 gramos. Pero claro, cada extracto es un mundo. ¿Vale? Mezclamos con la mano, ¿eh? Aquí la gente parece que tiene vergüenza siempre a trabajar con las manos. A mí me encanta sentir el producto que estoy trabajando, que estoy elaborando. Ya veis. Tengo aquí esto. Lo he mezclado ya. Tengo una textura pomada, textura crema. Añado la harina, el bicarbonato, la sal y el cacao. Y mezclamos. Es genial tocar el producto. De verdad, la gente tiene como un reparo a meter la mano. Digo, lávate bien la mano. Si es que una mano bien limpia es... Si tu mano está limpia, lo sabes mejor que si está la herramienta limpia. Porque no sabes cuántos días lleváis el sal. La herramienta siempre queda en testigo. Que siempre queda en testigo. Sí, sí. Aparte. O, por ejemplo, trabajar con guantes, ¿no? Yo he visto tantas burradas en restaurantes, en cafeterías, gente que trabaja con guantes y tocan las monedas. O tocan todo. ¿Por qué? Porque la gente no siente. No siente lo que tiene. Lo toca el guante y ellos no lo sienten. Ellos no sienten que tiene la mano sucia. Hazme un favorcito. ¿Y dos? Echa un chorrito de vainilla. Así. La foto es más bonita. Eso estoy yo solo. ¿Cuánto? Echa. No, no, no. Ya, un poquito más. Un poquito más. ¿Qué minchua? Ya, ya. ¿Así? Ya, ya. De nada. Un chorro de vainilla. ¿Cómo huele, eh? Total. Aquí no huele. Aquí no huele. ¿No huele? No, pero... Sí, eh. ¿Sí? Total. Meclamos. No tenemos que amasar mucho. ¿Por qué? Porque queremos una galleta arenosa. Es decir, que cuando la amordamos, se rompa fácilmente. No sea un... ¿Vale? ¿Y eso cómo se consigue? Aparte, la composición química, es decir, la composición química de la receta, el amasado. ¿Vale? Fijaos, ya tenemos... ¿Vale? Ya se... Ya se compacta la masa. No hay que seguir amasando y amasando. ¿Qué hacemos? Chocolate. ¿Qué? ¿Y el chocolate no está triturado, eh? No, no. Lo he picado, es lo que he dicho. Podéis picarlo, podéis triturarlo, podéis hacer lo que queráis. ¿Vale? Esto, ya lo tenemos, ¿vale? ¿Qué hacemos? Hacemos un rulo. ¿Vale? Con este... Con esto. ¿Se ha reído? ¿Estaba pensando mal o algo? No... No sé qué parece, pero vamos. Me lavo las manos. ¿Dudas? ¿Y si no, ante la duda? ¿Qué? ¿Os perreís? No, ante la duda preguntad, ¿no? Qué mal pensada, de verdad. Eso y las mujeres. ¿Qué esperáis de una persona que le ha puesto a su pasadería lujuria vegana? Un poco, ¿vale? Bueno, hemos hecho el rulo. Que alguno piense lo que quiera del rulo. Exacto. Que cada uno ha pensado lo que quiera. Totalmente. Eso es un rulo, ¿vale? La galleta que hemos hecho. La hemos estirado, le hemos vuelto en papel y film, para darle forma y la hemos dejado reposar. ¿Para qué? Para poder cortarla bien. La nevera, ¿no? No, no, temperaturalmente. Bueno, temperaturalmente hasta ahora. ¿Vale? Que hoy ya lo he notado en el obrador. Que hacía ya más calorcito. ¿Vale? Tenemos esta galleta. Aquí hace buen clima. Cortamos. Y lo colocamos en una bandeja. Que lo meteremos en el horno. ¿Cuánto lo cocemos? Entre 12 y 15. Si hacemos galletas así de pequeñas. Entre 10 y 12 minutos. A 180 grados. Muy importante. Controlar vuestro horno. ¿Vale? Muy importante. ¿Qué conseguimos? Las calletotas. ¿Vale? Me parecen al típico coreo, ¿no? Sí, parecido. Parecido, sí. ¿Cuánto tiempo dejas reposar con esta estiradora? Cuando haces el rulo, lo dejas reposar, ¿cuánto tiempo? Que se cristalice bien todo y que de amasar coge calor. ¿Vale? ¿A la norma de temperatura? 180 grados. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a bañarlas con una crema. ¿Vale? ¿Que ya se ha apuntado la receta? Sí. Qué público más en día. Yo mañana voy a probarlo. Con mi botella. ¿Vale? Esto es como... Lo malo de esto es que es difícil darlo en los cursos. Porque molaría mucho, quedas muy guay. Pero claro, después la gente dice... Es que algo tan exclusivo, no. Difícil encontrar, ¿no? Tienes que ser un poco más práctico. Que tampoco están malas otras tres, ¿no? Pero tengo tantas ganas de probarla. Vale. Yo ahora estoy utilizando vinagre para todo. Y que me enseñó a reducirlo a dos tercios. Y que sepa a un... A un edulcolante. A un sirope. O como queráis llamarlo. A una miel. Todos, ¿eh? Cada uno tiene su punto. Cada uno es un mundo diferente. A mí, el que más me ha gustado con las pecanas es el merlot. ¿Vale? ¿Apuntáis? Claro, estos son productos un poco especiales. Yo os lo digo y después adaptadlo un poco como queráis. También os digo dónde podéis encontrar ciertos productos. Tenemos 100 gramos de leche de soja. 100 gramos de leche de soja. ¿Vale? Tenemos 100 gramos de merlot reducido. No me quedaba 33, ¿eh? No me quedaba como 25-30 gramos. Claro, rizo el rizo, ¿vale? Así lo edulcolamos. Lo edulcolamos. Le damos azúcar. Suena muy técnico esto. Yo, en este caso, he usado un chocolate con leche vegano. Pero bueno, yo recomiendo un chocolate negro. ¿Vale? Hemos hervido 100 gramos. Hemos reducido el vinagre. Lo hemos añadido a la leche de soja. La ponemos a hervir. ¿Vale? Una vez hierve. ¿Sí? Lo metemos sobre el chocolate. 250 gramos de chocolate con leche. En este caso, chocolate negro yo pondría 125-180. Entre 125-150, perdón. De chocolate, 70%. ¿Vale? ¿Sí? Después, hoy en día te vas a veritas y puedes encontrar pasta de avellana, pasta de almendra, pasta de frutos secos, triturados puro y duro, ¿vale? Yo siempre pongo un 30-33%, dependiendo del chocolate que tenga. ¿Vale? ¿Sí? Este caso es de Pecana. Pero esto es una empresa profesional. Producto de pastelería. Vamos a hacerlo de Pecana hoy. Pero yo lo recomiendo, por ejemplo, yo soy un enfermo de chocolate avellana. ¿Vale? Si ponéis 125-150, ponéis 40-50 gramos de pasta avellana o pasta de almendra tostada. Siempre intentad que sean tostados los frutos secos. ¿50-50 gramos? Sí. Hervimos el vinagre reducido, el vinagre reducido parte, lo añadimos a la leche, hervimos y lo vertemos sobre el chocolate. Primero emulsionamos con una tourmix y después añadimos el fruto seco, la pasta de fruto seco y emulsionamos. Emulsionar es la mezcla de dos líquidos no miscibles entre sí. Es decir, agua con aceite. ¿Vale? En este caso sería leche con una grasa. ¿Vale? ¿Qué tenemos? Tenemos aquí esta ganache. ¿Qué vamos a hacer? Que cuando toque el frío, que las galletas están frías, cristalice. ¿Vale? Las baño. Y las voy bañando así. ¿Alguien ha contado cuántos somos? David, contad, contad. Cuéntame, contad, ¿no? ¿76? Pues no hay galletas para todos. No podemos dar galletas, ¿no? Bueno, hay galletas y hay bombón, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer también? Un bombón de chocolate blanco, vegano, que hoy en día lo encuentras en el monastería, en el Corte Inglés, en bastantes sitios. Aceite de oliva. Y chardonnay. Bueno, siento mi francés, ¿vale? ¿Alguien quiere ayudarme? Sí, yo. ¿Alguien? Yo, yo. ¿Tú mismo? Venga. Yo voy a ir de las manos. Lávate las manos. Sí. ¿Cuándo le fui yo, eh? Una pregunta. A ver, te quita, lávate las manos. Dime. Cuando le dices emulsionar, ¿se le agregó algo más o no? Pues que no. No. No, no. No, emulsionar es mezclar agua con frutos secos, por ejemplo. Y que obtengamos una textura parecida de una mayonesa. Una mayonesa es una emulsión, ¿vale? Bañamos, 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 bañamos. Lo voy a poner ahí detrás, a bañar. No encontramos el favor. Vale. ¿Dudas? ¿Sí? Las pastas, buena idea. Quien tenga Thermomix o alguna máquina trituradora, puede hacerse el mismo la pasta de fruto seco, ¿vale? Nunca quedará completamente diso. Y eso pasa por máquinas bien especiales. Pero bueno, pero... Pero tenéis vuestra pasta casera con... Bueno, Toni. Con grumos que queda interesante. Sería ahora mismo. Cuando se hace, por ejemplo, el prainé, que es una pasta con azúcar, un fruto seco con azúcar, el típico se hace al anciano, el típico del antiguo, ¿vale? ¿Por qué? Porque se obtiene el grano de azúcar, ajúntalo un poquito más, ¿vale? Y se obtiene el grano del fruto seco. ¿Por qué? Porque necesita pasar por máquinas muy especiales para que cristalice bien, ¿vale? Que cristalice, que esté bien fino. Te voy a poner aquí detrás, mientras voy a enseñar la otra. ¿Vale? Vale, perfecto. ¿Vale? Tengo. Vamos a hacer un sorteo. Voy a hacer yo un sorteo. ¿Alguien quiere este rulo de chocolate? Que no sea el otro Toni. Que no sea el otro Toni. ¿Sí? Bueno, ¿esto qué lo hacemos? Pues lo vamos a querer todos. Un juego. Un juego, venga. Comiéntate algo. A un número del uno al... Lo típico. Un uno, un... Sí, ¿no? Yo también se me había ocurrido eso, pero... Sí. Qué clásico. Antenotarlo, es difícil. Es que no adivine su peso. Difícil, ¿eh? Difícil, difícil. Bueno, como el precio justo... Hay muchos números, hay muchos números. ¿Cómo? ¿Tienes báscula? ¿Por qué te iba a decir? Como el precio justo. El que se acerche más al peso, es el que se lo lleva. Venga. Venga. Venga, qué buena idea. ¿Cuánto pesa esto? A ver. Un poco diez. Espera. Doscientos treinta gramos. Doscientos treinta gramos. ¿Quién quiere participar? ¿Quién se lo quiere llevar y hornearlo? Tres ochenta. Tres ochenta. Yo digo dos setenta. Dos setenta. Dos cuarenta. Tres ochenta y cinco. Tres ochenta y cinco. Tres ochenta y cinco. Tres ochenta y cinco. Ella ha dicho tres ochenta y cinco antes. Tres ochenta y siete. Vale. Cuatro veinte. Cuatro veinte. ¿Alguien más? ¿Cuánto? Otro sesenta. Cuatro sesenta. Cuatrocientos. Cuatrocientos. ¿Dan cuatrocientos euros o no? Bueno. No, no, no. Tres noventa. Tres noventa. Tres noventa. Dos sesenta. Dos sesenta. Tres cincuenta. ¿Cómo? Se me lo en su basta. Tres cincuenta. Tres cincuenta. Tres cincuenta. Tres cincuenta. Tres cincuenta. ¿Saben muy tantas, sí? Espérate, yo no quedo yo. Así de fácil. Tres cincuenta. Dos cincuenta. Tres cincuenta. Tres cincuenta. Bueno. Dos cincuenta. Dos cincuenta. Yo no me acuerdo de nadie, ya. Pero bueno. ¿Cuánto? Cuatro noventa y cinco. Cuatro noventa y cinco. Venga, va. A ver, a ver. ¿Quieres verlo? Sí. Espera, así no toca. ¿Quién ha hecho cuatrocientos veinte? Yo. Pues nada, no es tú. Bueno, eliminatoria, ¿no? ¿Quién ha hecho trescientos? ¿Quién ha hecho doscientos quince? ¿Nadie? Pues me lo quedo yo. No, se ha picado así. Trescientos treinta. He hecho doscientos veinte o algo así, ¿no? ¿Quién ha hecho doscientos quince? ¿Trescientos treinta y cinco? No, 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 no. ¿Quién ha hecho doscientos treinta y cinco? ¿Quién ha hecho doscientos treinta y cinco? Venga, vamos a hacer el bombón, ¿vale? Necesito un poquito de espacio aquí. Vamos a abrir el... No tenemos fuego. Nos haremos... Microwave. ¿Perdón? ¡Qué maravilla de puerta! Yo me quiero quedar a vivir aquí. ¿Vale? Tenemos la leche de soja con el vinagre reducido. Tenemos chocolate blanco un poco fundido. ¿Vale? ¿Qué voy a hacer? Esto es otra rineta. Sí, el bombón. Vamos a hacer el bombón, ¿vale? Voy a calentar la leche de soja con el vinagre y un chorro de vainilla. Aquí. ¿Dónde está la vainilla? ¿Cuánta leche de soja con el vinagre de soja con el vinagre de soja con el vinagre de soja con el vinagre? ¿Cuánta leche de soja con el vinagre de soja con el vinagre? A ver, damos la leche. El chocolate blanco lo tengo un poco fundido para ayudar a emulsionar todo, ¿vale? No has dicho las cantidades. Sí. No has dicho las cantidades. ¿Cin gramos? No. Tenía prima, pero no has dicho. Sí, he dicho cinc gramos de leche de soja. Cinc gramos de... El chocolate blanco. Cinc gramos de leche de soja, cinc gramos de vinagre. Jugad. Os lo digo, de nuevo, jugad. Vengo aquí apuntada la chuleta. 225 gramos de chocolate blanco. Si quisierais hacerlo con chocolate negro, tampoco quedaría mal, ¿vale? Lo voy a calentar un poquito más. ¿Y aceite cuánto? ¿Cómo? ¿Y el aceite cuánto? 100 gramos. 100 gramos. ¿Vale? No os asustéis si queda líquido. Cuando se enfría, cuando se cristaliza, queda denso, ¿vale? Tiene que cristalizar 24 horas, sobre todo cuando hay chocolate blanco. ¿Vale? Si lo hacéis con chocolate negro, cristaliza de forma más rápida. Y al día siguiente estará más cristalizado aún. ¿Vale? El chocolate blanco te hará un poco más, porque tiene mucha manteca de cacao. Y encima, si añadimos aceite de oliva, pues más aún, ¿no? Es que eso, el aceite, me da pena. Es que son todos buenos, no sé. ¿Cuál, ahora? Pequeña, ¿no? Premium. ¿Premium? 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 ¿A qué? ¿Se la enseño? ¿No tenéis vuestras botellas aún, no? No. No, 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 continúo, ya ha parado. ¿Vale? Pongo los 100 gramos. Aquí, aquí lo Antonio ha estado muy abierto. Tony, dime. Eso está mal hecho, ¿eh? ¿Qué? ¿No has visto? ¿No has visto lo que he hecho yo, no? Ya, ya, ya. Bueno, pues, a partir de mañana y venga. Ya, ya, intentaré, intentaré hacer otra cosa. ¿Eh? Vale. Fijaos, ¿eh? Ahí, aceite, ¿eh? ¿Queréis que sepa vinagre? Ya os aviso, al principio, tiene un sabor un poco peculiar, ¿vale? Una vez lo pruebas, una vez lo pones en la boca, lo pruebas, te comes uno, te comes dos, te comes tres, te comes cuatro, y ha dicho, Tony, a dieta, ¿vale? Porque es demasiado. Mi papel de este de horno tiene más. ¿Para acabar con esto? Coloca ahí encima, a mí. Encima va a quedar el volteo. Mira. Se comen igual. No, pero va a quedar muy... Esto es una manga pastelera, se usa también. En vez de papel, se usa un plástico, ¿vale? Para bañar con un chocolate. Vale, pues, de base, ¿no? Sí. Vale. Ya está. Añadimos la leche. Perdón, también lleva un gramo de sal. ¿Vale? Para darle... Potenciar. Para potenciar el sabor, exacto. Hace mucho más agradable. Ya lo veréis, es lo que os he dicho con la galleta. Es... Cambia completamente el sabor. Yo, todos mis bizcochos llevan siempre sal. Todas las elaboraciones con chocolate llevan siempre sal. ¿Qué hacemos? Emulsionamos con un azul mix, ¿vale? Si no, no lo conseguimos emulsionar. Por el alto contenido en grasa. O en aceite. Ya el color que tiene. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Os iba a preguntar, claro, como estaba en Porto ahora haciendo unos cursos, estaba todo el día dándoles de probar las cosas a la gente. Os iba a decir, probad con la cuchara, no tienes cucharita, perdón. Qué pena, ¿eh? ¿Quieres probarlo? Claro. Venga. ¿Qué me estoy poniendo? El último día no... No estoy guardando. Nada. Algo me han dicho. Algo. Se la ha comido David o algo así. Se la ha comido David lo que me han guardado. Bueno, ya lo conocimos todos. Se me ha de que pico, fija. Pero lo queremos, no igualmente. Yo, mojo yo. Aunque se coma tu comida, ¿no? Fíjate, eso es amor. Fijaos la crema, ¿vale? El color que tiene. Ateguí con las manos. No hay cucharitas. No hay cucharitas, por decir, sí, ¿no? ¿Había visto alguna cucharita por ahí? Mira, voy a hacer una cosa. Me he tomado un café. Había una cucharita mía por aquí. Que ni eso, ¿vale? No sea agresiva, ¿eh? No hay problema. Se lo usa para mover el azúcar. Gracias. Soy sincera, ¿eh? Es peculiar. Vale. Pero, pues después lo probaréis todos en el bombón, ¿vale? Está espectacular. ¿Te gusta? Mucho. Porque deja al final el aceite. Es que es maravilloso. Si te gusta el aceite. Mucho. ¿Vale? Muy importante. Te tiene que gustar el aceite. A mí hay gente que me ha dicho, cuando hubo una época que copiaba este macarón con aceite de oliva, la gente me decía, es raro. Claro, o sea, asociamos el aceite de oliva, aunque no lo sepas que lleva aceite de oliva, te asociamos ciertos sabores a ciertas cosas. Por ejemplo, el chile, el aceite, a algo salado. Puedes usar un poco, ¿no? Pero, encima, mirad el color. No, pero de hecho, está buenísimo. Que se deje al final es... Es que ese es el problema, ¿no? De este bombón. Que una vez lo comes, te acabas comiendo... Ah, mira, toma cucharita. Gracias, aguanto Dios. Te acabas comiendo cuatro o cinco bombones. Mi compañera, en el obrador, me decía, no me convence. Lo probó un poco más. Lo probó y después dijo, pues sí, he dejado el saborcito, compadre. No toques, que si no, lo comen los chicos, ¿eh? Va, que se fastidien, ¿no? Adiós, ¡eh! No, no es broma, ¿no? Pero sí que tenía antojo de comer más. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a divertirnos también un poco más, ¿vale? Para bañar, vamos a hacer unas trufas con este... Con este chocolate, con estas ganas de chocolate, blanco. No me siento porque tapa los dedos de atrás, perdón, ¿eh? Si me necesito. ¿Qué hacemos? Tenemos dedos. O esto lo añadimos en un marco, ¿vale? Cuadrado, por ejemplo, redondo o el molde que queráis. Y lo enfriamos en nevera. Lo dejamos cristalizar 24 horas. Al día siguiente lo cortamos, hacemos bolitas, o con los dedos cogemos unas bolitas, o con una cuchara, como se dice, sacabolas, sacabolas, por ejemplo, para pera, sandía, etcétera, etcétera. Sacamos bolitas y hacemos forma de bola. En la pastillería somos así de chulos, decimos, es que compro la bola, hecha. Compramos estas cositas, ¿vale? Una cuestión de ser más prácticos, ¿vale? Entonces, esto lo rellenamos. ¿Con David? ¿Eh? ¿Con David? ¿Eh? ¿Con David? Hola. ¿Con David Paz le hace un compra? No, esto lo compro a... Ese se lo compra a Valrona. ¿David lo vende? No sé, yo te pregunto a ti. Pues mirando... No, sí, yo te pregunto a ti, entonces. Bueno, entra en la web de mi colega David Paz, es muy buen chocolatero. No tan guapo como yo, pero es buen chocolatero. ¿Vale? Nada, es más guapo que yo. Eso es fácil. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Cogemos una manga pastelera. Ahora sí que te pido, por favor. Aguanta por aquí. Mente la manita por aquí. Debajo. Aguanta por ahí. Vale. Colocamos la ganache. Date la vuelta un poquito, que te vean. ¿Vale? No sé si queremos ser un poco más profesionales. Vamos a meter esto. Vamos a darle un tropecito de frío, ¿vale? Mientras a las galletitas. Así. No sabes lo que ha hecho dándome cosas a mí que todo se me cae. ¡Qué estrés! Gracias. Cogemos la crema. Yo es que como la pasadería es muy diferente a la cocina. Tienes que venir bien preparado a los argüeñanos. Cortamos. ¿Vale? Rellenamos. Y así, con los ojos cerrados, sin daros cuenta. No se habéis dado cuenta de los rellenados. ¿Vale? Lo mejor aún. Que ha cristalizado, además. ¿Qué es la hostia? Lo sé. Gracias. ¿Vale? Gracias. ¿Qué vamos a hacer? Estas bolas, vamos a bañarlas en chocolate. Yo traigo un chocolate con leche vegano, pero ya os digo, chocolate negro, chocolate blanco, chocolate con leche, el que queráis, ¿vale? Yo estoy usando estos ahora porque los estoy probando para ver que son nuevos y qué gusto. Qué gusto, qué le parece a la gente, mejor dicho, ¿vale? Voy a fundirlo un poco y vamos a usarlo. Vamos a bañar, es decir, vamos a bañar las bolas y las vamos a rebozar con un poquito de cacao en polvo, ¿vale? Tenemos cacao en polvo. ¿Cuánto? ¿Qué cantidad de polvo de cacao? Que sobre. Porque lo que sobra del bol lo volvemos a guardar, ¿vale? Tenemos cacao en polvo. Venga, Enric, tú eres pastelero. No, 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 no. Enric, sí eres pastelero, ven, por favor. No. Venga, Enric. Enric, Enric. Oye, seguidlo en YouTube, por cierto. Enric Lavai, ¿vale? Obviamente, echame un cable. Un aplauso, Enric, por favor. No sabes bañar, ¿no sabes bañar? No, no, no. No sabes bañar. Enric, te vas a quedar sin bombones, ¿eh? Bueno, no vamos a hacer, se veis vergonzoso, ¿vale? ¿Quién quiere, quién me quiere ayudar? Sí, venga, ¿tu nombre? Coral. Coral, si me lo has dicho antes, además. Qué memoria, qué memoria tengo. Bueno, si es que... Me voy a lavar la mano. Vale. ¿Qué hacemos? Cogemos los bombones, ¿vale? Cuando nosotros hemos hecho las bolas, en casa, las dejamos, como las hundimos un poco al darle forma, las dejamos enfriar de nuevo, ¿vale? Un poquito. Muy simple. Cogemos el chocolate, hundido, bañamos. Perdón, voy a hacer esto. Bañamos, ¿vale? Con el chocolate, ahora lo vais a ver. Y tal, como añadimos la bola, hacemos así, rebozamos con energía, ¿vale? Voy a coger otro bol para que veáis. Mira, tú bañas, coge las manitos, te bañas así las bolas, cógete la bola. Te coges un poquito de chocolate, no, no, te pones un poquito de chocolate en la mano, coge sin miedo, así, venga. Así. Así. Un poquito más de chocolate. Vamos, sin miedo. Así, a lo muerto. A lo muerto. Ponga aquí la bola. Gracias. Le damos forma, ¿vale? Le damos formita y en un momento cristaliza, ¿vale? Esto es como buscar oro. O encontrar oro. Le damos forma. Lo dejamos en un rinconcito y... Venga, ya que estamos, hacemos estas, ¿no? Así llegará para todos. Tú coge ahí, sin miedo. Cógete las bolas. Te coges varias, si quieres, para ir más rápido. ¿Vale? Y le damos formita. Yo le voy a poner todas las bolas. Así nos llega para todos, ¿vale? Los bombones. ¡Uh! He roto uno, lo siento. Es que ya empieza a hacer un poquito de calorcito, ¿vale? Ella las va echando y yo voy removiendo, ¿vale? Removemos, removemos. No te vayas, no te vayas. No te vayas. Te cambio, por favor, ¿me las abres, por favor? ¿Se las pones? Sí. Ha participado. Ha participado al final, ¿veis? Lo tenía delante. Es que es pastelero también. Gracias. ¿Eh? Gracias a mí. Le pagué yo el curso de pastelería. Qué buen chico. El día que me conozca bien en un orador. Lo simpático que parecía Tony en las fotos. Vale, removemos, ¿vale? Vamos removiendo, se van rebozando y van quedando redonditas, bonitas, no como esta que tengo aquí, la primera que he sacado. Ahí, perfecto. Ahí, perfecto. Un aplauso a Coral y a Nick, por favor. Rebozamos, rebozamos, y como vamos rebozando, vamos sacando y nos van metiendo más bolas, ¿vale? ¿Qué más suena eso? Pero es así. Es así. Nos van metiendo más bolas. Fijaos qué redondita ha quedado esta. Gracias. Lo sé, lo sé. Le damos unos toquecitos para que caiga el cacao y no queden tan amargas, ¿vale? Por ejemplo, si no os gustan con mucho cacao, podemos mezclar cacao con un poquito de azúcar glas, ¿vale? O con una fruta liofilizada, por ejemplo, frambuesa liofilizada. ¿Lo hacéis los liofilizados? Sí. Vale, hoy en día. Qué guay, ¿no? Cuando os he explicado hace años, la gente, ¿eh? ¿Qué es eso? La comida de los astronautas. Pues sí. Y así obtenemos que, ya os digo, un fruto del bosque aquí le queda de maravilla, ¿vale? O el albárico, con albáricoque, aceite de oliva, es espectacular la combinación, ¿vale? Fijaos qué bombones tenemos. ¡Oh! ¡Chufa! ¡Chufa, sí! ¿Cómo te enrollas, chato, eh? ¿Cómo te enrollas? Vale, a ver. Tenemos aquí ¿Crufitas? Tenemos más crujitas. ¿Cómo hacemos la degustación, David? Por cierto, hay un concurso también, ¿no? Eso es lo que iba a decir. Bueno, la sorpresa de la que os hablaba. Aquí Toni, aparte de muy majo, cocinarnos y tal. Cocinar. Cocinar. Vamos a sortear uno de los libros de Toni dedicado. Aún no lo he dedicado, ¿por qué? Aún no, porque no sabemos para quién va a ser. Tenemos aquí a Sara, que va a venir por uno de los números que... ¿Lo tenéis? Vale. Vente para casar a vos. Es difícil de comprar, pero una mano inocente... ¿Con la mía? ¿Sí? ¿Ya ha cocinado? Una inocente. Ah, vale. Una chiqueta. ¿Quién la saca? A ver, ¿quién? ¿Saca la... ¿Yo? No, ¿Quién? No, ¿Alguien no? ¿Alguien es inocente? ¿Es solo medio de la mano? ¿Usted? ¿Usted? 37. ¿37? ¿A 36? ¿37? ¿Alguien? No está. Eh, 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 eh. ¿Qué fue pasar? Vale, 37. Venga, otro. 48, 48, 48. 54. ¿54? No. ¡No! ¡No! Ahí enchufe. ¡Ahí enchufe. ¡Sí, no me nada más! Es el 45, ¿eh? 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 Es el 50, es este, ¿vale? Ah, no, es el 24, perdón. Es correcto. Perfecto. ¿Qué viene? He echado un, he echado posta esta. Esos para que mañana me van a hacer para yo. Perdón. ¿Hacemos esto? ¿La demostración ya? Sí. ¿Sí, no? Bueno, ahora vamos a delvitar los datos que ha hecho aquí todo en directo con una copita no siquiera de hino. ¿No enseñamos tus foros? ¿Qué más podéis pedir, no? Qué bien. ¿Qué más podéis pedir, no? 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 Gracias por ver el video.